¡Hola! Hace algunas semanas unos amigos me recomendaron una web para generar ingresos pasivos. La verdad es que solo puedo decir que estoy muy muy feliz. He tenido ganancias prácticamente a diario, sin tener que pagar nada para acceder al servicio. Y además puedo controlar en todo momento mis ganancias y mi cuenta, pudiendo hacer retiradas siempre que quiera sin ningún problema. Y rápidamente, lo recomiendo a todo el mundo. ¡Probadlo!